Hola chicos y chicas, vamos con un nuevo vídeo, hoy os voy a hablar de cositas que he probado en los últimos meses o las últimas semanas incluso que ya llevo tiempo usando y que me han gustado mucho, 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 ¿vale? tengo un poquito de cuidado facial y el resto va a ser maquillaje son cosas que os iré enseñando, primeras impresiones, las voy a comprar y cosas de esas pero que pasa cuando ya el uso un poquito más intensivo entonces vamos porque hay bastante material, es como una especie de favorito pero sin incluir los favoritos de siempre, ¿no? favoritos novedosos, digamos este yo creo que me lo habéis visto ya, ni se lo ha borrado hasta el nombre es un bálsamo labial para los labios, iba a decir, ole es un bálsamo labial de la marca Frudia que este lo cogí en JetStyle, como veis es un tarrito de miel, me recuerda mucho a Winnie the Pup y el producto es buenísimo, fijaos que venía lleno hasta arriba y ya me queda como vino o gote, lo uso prácticamente todas las noches a pesar de que el tarro no es lo más cómodo del mundo de usar el producto hidrata un montón, repara, se mantiene la hidratación a lo largo de la hora por la mañana me levanto todavía con el labio súper hidratado huele también muy rico, como veis es transparente, no aporta color y es una cosa que recomiendo un montón y no me acuerdo si es barato incluso, en la página web de ella está ahí os dejaré la cajita de información, el enlace porque están súper bien luego después compré otro, este de aquí lo compré después, pero me gusta también pero este de rojo, que no me di cuenta al cogerlo y tiñe bastante y este a pesar de que el producto es bueno no es la misma fórmula que el otro y al ser rojo ya, como que por las noches, con la almohada y demás no lo estoy usando tanto pero ese, la tapita morada, es la bomba más cosas no sé si habréis notado últimamente que me han vuelto a resurgir las pestañas como el ave fennig y es por el serum este que estoy utilizando, ¿vale? se llama Ucalaz me lo enviaron, os dejaré enlace también en la cajita de información y empecé a usarlo sin mucha expectativa pero poquito a poco ha ido sin prisa pero sin pausa y la verdad es que tengo ahora las pestañas súper bien las tengo bastante más largas no tan largas como con algún otro serum que he probado antes pero sí que las tengo como más fuertes, ¿vale? porque hay algunos serum que las alargan muchísimo pero se quedan como muy flojitas, muy finas con este no, con este alarga pero con cantidad, con volumen, con fuerza la pestaña y yo prefiero que se queden un pelín más cortas pero así, de esta manera que no tan largas y tan flojonas como yo digo no sé si me entendéis, no sé si me explico pero yo creo que sí luego otra cosita que me, vamos que este, si me recuido un poco pues ya en productos terminados lo tengo por aquí es la esencia esta de Lemmy de su gama que lleva colágeno yo la uso a modo de tónico después de la doble limpieza o por la mañana después de la limpieza me la pongo es súper hidratante, huele rico lleva un montón de tratamiento antiedad que se nota, ¿vale? yo tengo ahora la piel como nunca como nunca, como nunca toco madera sin mancha y sin nada y parte de eso yo creo que ha contribuido la esencia esta de verdad, es súper gustosita te he echado un poco me la aplico incluso en la zona de los ojos no pica ni nada para piel es sensible y todo estupenda trae 100ml es verdad que no es precisamente económica pero cunde muchísimo y en el Lemmy casi siempre hay algún descuento creo que es Anita, Anita 25 bueno, lo dejaré en la cajita de información porque hay descuento seguro, seguro otro que estoy usando ahora todas las noches que este me lo cogí con una promo que hubo en Sephora y me llama la atención porque la marca Ollen Risen ya sabéis que a mí me gusta mucho la gama de Bacuchiol me gusta mucho y cuando vi que había un contorno de ojos ayer fui a pedirlo trae 18ml trae un poquito más que lo que suelen traer los contornos normales ya lo llevo por la mitad algo y medio así que lo uso lo uso por las noches que son muy difíciles en un contorno que abandone un poquito el de hechiseido el de hechiseido ahora mismo se me ha acabado lo tengo que reponer y tengo que decir que funciona muy muy bien hidrata mantiene a raya la arruguita y huele también súper rico huele como a chuches es como un gelécito morado se absorbe también rápidamente y de verdad que es muy muy bueno no es tan bueno como mi queridísimo de hechiseido porque sí que es verdad que al abandonar el de hechiseido ya me estoy notando que empiezan a marcarse un pelín más de lo que tenía las arruguitas tengo que olerlo pero sí que es verdad que de todos los que he probado que no son de hechiseido puedo decir que es mi favoritísimo de hecho ya podéis ver el tute que le he dado y ya por último de cuidado facial esta otra que ha entrado por la puerta grande no sé si os acordáis el otro día que os puse en el tablón de anuncio este o como se diga que tenemos por aquí que en Riffer iban a lanzar una crema hidratante y con el lanzamiento teníais la opción de cogerla gratis vale pues a mí me la enviaron antes del lanzamiento trae 100 mililitros de producto en la versión 1.0 esta gente me flipa las cosas y las ideas que tienen lleva 5% de niacinamida 3% de dimeticona 2% centella asiática y 1% de aceite de semillas o algo así pone aquí y lleva también complejo de ácido y alurónico no huele no huele a nada para todo tipo de pieles 100 mililitros de producto el bote vale veis que ya lo tengo bastante apretadete porque la estoy usando mañana y noche me está gustando un montón es una de esas cremas que en el primer uso dice bueno es una crema bien bien hidratada mantiene la hidratación y tal pero que cuando ya lleva unos días usándolas cuando realmente empieza a apreciar lo bien que funciona vale es tipo tipo gelcito yo con esta cantidad por ejemplo ya tendría para toda la cara se absorbe también muy rápido y ya os digo que la estoy utilizando mañana y noche y por la noche cuando me despierto por la mañana no siento que me falte hidratación y cuando la uso por la mañana que luego me maquillo no noto tampoco que me haga ningún tipo de cosa rara con el maquillaje que ya sabéis que algunas cremas hidratantes no ligan bien luego y el maquillaje se hace bolita y cosas raras con esta no pasa no tiene olor ninguno que si lo hubieran puesto algún olor acítrico o algo de eso yo ya me derretía total pero verdad que yo entiendo que no todos los olores gustan a todos y que hay gente que prefiere que no huela sobre todo si está embarazada o cosas de esas y bueno por mi parte lo único que le faltaría es un olor maravilloso pero todo lo demás me ha gustado un montón así que todo eso de cuidado facial ya llevamos 7 minutos de vídeo bueno cositas de maquillaje que o bien me han llegado o he comprado yo o me han regalado pero que que no paro de usar y si lo uso menos porque me freno lo mini esto de Weiman Atelier esto ha sido un flechazo directamente no sé si acordáis primero me compré el primero de los más claritos y conforme llegaron y los probé pum pedí los de el ser más oscuro la marca Weiman Atelier es otra que es bastante altita de precio yo tenía ahí el roe roe de probar algo pero con los precios me había frenado y cuando vi que esto eran mini y que eran 3 a pesar de que tampoco eran muy económicos pero dije bueno por lo menos hago un desembolso pero voy a probar 3 productos y fijaos que una vez me llegó me importó poco volver a invertir porque el producto es maravilloso en los estos que estos los tenéis también en formato grande ya habréis visto el vídeo imagino viene un contorno un bronceador un colorete y un iluminador características cosas que me han gustado muchísimo en el producto es como se integra es que se funden en la piel es que parece que tu piel emana esto no que tú pongas esto a tu piel sino que esto ha salido de tu piel como que forma parte de ti son de verdad maravillosos con un par de toques de dedos o de brocha se integran super bien aguantan muy bien el paso de la hora dejan el combo de los tres productos una mejilla jugosa una mejilla sana una mejilla que parecen 20 años menos y de verdad maravilla maravilla son pequeños traen también poco producto y de momento me estoy frenando un poquito de utilizarlos más pero de verdad que pasada los iluminadores luz luz que sale de tu de tu gómulo que parecen totalmente naturales pero se nota se nota que están ahí y luego los bronceadores que son con los que tenía así un poquillo de porque primero ya os digo como cogí el clarito que el clarito es biscuit el primero que cogí este de aquí este me quedaba super bien y el otro venía más oscuro pero que va el otro igual se difomina un poco veis que es un poquito más oscuro el tono pero esto se difomina y que maravilloso no igual si huele pero no estos no huelen lo que huelen son otros que no si ahora os voy a enseñar después pero que de verdad que si estáis dudando con la marca invertid yo creo que vaya sobre seguro sobre seguro otros que yo creo que no no he vuelto a decir más de ellos o si en algún vídeo favorito no me acuerdo que también os recomiendo mucho y que es una inversión para mí segura son los de Paz Magra los tenéis individuales los tenéis en las paletas de dos y un iluminador yo los que tengo son todos satinados los mates no los he probado no sé si la fórmula será igual o no pero esto es maravilloso maravilloso este es el ROW no New Venus que siempre lo digo mal y es un un color así como naranjita tostado preciosísimo vale esto da también un aspecto en la mejilla de bonito de sano de maravilla de juventud divino tesoro impresionante os saco solo ese tengo ahí más pero vamos cualquiera de los que tengo la fórmula y todo exactamente lo mismo luego es que estoy últimamente muy a tope con los coloretes os vais a dar cuenta por el vicio este de RAR se dice RAR Beauty también me gustó un montón el tono Joy este lo compré en un minicet y también queda muy muy bonito muy fácil de integrar aguanta muy bien el paso a la hora también me ha gustado mucho pero 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 si tuviera que quedarme o comprarlo en tamaño grande me quedó mil veces antes con los Pupen de Natasha esto esto y esto y otros que ya enseñaré ahora después están en el pudión en el pudión de verdad este también me ha gustado mucho vale que si queréis invertir y demás están muy bien pero antes que este esto de verdad son preciosísimos daría que es más rosita tan que es un color new y bloom que es un cireza que he difuminado para nada aparte de que los tonos son muy bonitos de que aguantan muy bien el paso de la hora de que cunden un montón dan una jugosidad y una luminosidad al fómulo preciosa también de verdad preciosa ni los swatches nos muestran esa jugosidad que luego se nos va a quedar cuando lo aplicamos como veis trae poquito producto trae poca cantidad tampoco son excesivamente altos de precio pero si que es verdad que tampoco se falta mucho más porque es que con una gotita o dos gotitas este con una gotita solamente o media y estos dos con un par de gotitas o así tenemos para para toda la cara y el efecto de verdad precioso precioso lo otro que os iba a decir y ya creo que más o menos voy a terminar no voy a terminar con los colores pero bueno termino con los podiums los de mel con meti que estos son los que yo iba a deciros antes que huelen súper súper bien estos huelen a vainilla que te mueres vale tengo dos tonos este cali dream esto me lo me lo regaló una amiga de verdad huelen súper rico estos son en crema estos se integran se difuminan y los tonos si cali dream es bonito polisse que el otro es para morirte ya aquí lo tenéis esto es el único inconveniente que tienen es que para cogerlos creo que es en beautybay donde venden mel y es el único sitio donde los podemos adquirir pero últimamente los envíos desde el reino unido están yendo un poquito mejor y de verdad maravilloso hay más tonos pero yo creo que de los que hay los que más me gustan me gustan me llaman la atención son los dos que me regalaron porque me conocen me conocen muy muy bien otra cosita que estoy usando y que me ha gustado mucho me ha sorprendido y es muy baratita el gel este de cejas de Etude House que el tono que tengo creo que es el tono 3 yo no lo veo y es un fijador de cejas de estos que aparte de fijarlo te da un poquito de color me lo habréis visto en algún vídeo a la hora de ponérmelo se me ve un marrón muy artificial pero en el momento que el producto se seca ya se ve la ceja bastante mejor me lo voy a poner porque me he dado cuenta que cuando me he maquillado las cejas que últimamente las tengo abandonadas me voy a poner un poquito y vais a ver como la fija y las pernas bastante bien vais a ver también como ahora mismo se me va a ver un marrón rarito veis que se ve como el color ahí muy marrón fijaos las cejas en un momento en dos pasaditas el cambio que da pero ahora vais a ver también hola me he echado aquí aquí me ha caído bien que cuando se seque conforme voy a ir hablando ya ese marrón raro no se pierde y queda prácticamente mi tono natural de ceja no me acuerdo si eran 5 euros o algo así lo que costaba era también muy muy barato en ya estáis os dejaré enlace en la cajita de información voy a aparcar un poquito los colores otro que me me ha gustado mucho y que yo no esperaba que esto hiciera el efecto que hace el voluminizador de labio de tu face me llegó en una mini talla con un peirino que hice en la marca y yo me lo habréis visto también en algún vídeo cuando me lo pongo es como un gloss ¿vale? que hidrata también mucho pero empieza a picar como si te hubiera restregar una guindilla por el labio el labio se pone hasta rojito de lo que pica y empieza a hincharse y voluminizar voluminiza es un efecto flash dura una hora pero el efecto lo hace lo cumple perfectísimamente y digamos que como que lo hincha más que otras marcas que he probado así que este también ha sido todo un descubrimiento y que no esperaba yo que llegara a estas alturas de inflamación del labio luego paletas de sombras que me han sorprendido mucho y muy gratamente últimamente la mini viva de Natasha ya sabéis que últimamente Natasha con las mini iba un poquito así que algunas flaqueaban pero con la mini viva de verdad me quito el sombrero porque se ha puesto las pilas y ha hecho una paleta con una calidad impresionante ¿vale? impresionante de hecho y salta a la vista prácticamente siempre está agotada hace fuera tardó en llegar yo no sé cuánto y ya que ha llegado se ha agotado a ver si la reponen y ahora mismo creo que está disponible el otro día llegó a Luz Fantástico también se agotó y creo que está disponible solamente en Cool Beauty de todos modos yo dejaré los enlaces por si van reponiendo para que los miréis y os dejo también si hay algún código de descuento ¿vale? con esa misma paleta lanzo también el... ¡Uy! lo tiro ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡El mini ruo! ¡Uy! me ha agotado que es otro que es muy mini pero también ha triunfado una tacha y se ha coronado tenéis vídeo de las dos cosas por ahí más atrás el colorete es una auténtica pasada es un tono de área nuevo en crema y el iluminador en un principio iba a ser como el super glow 2 es muy muy parecido pero con un subtono como más melocotón ¿vale? el otro es como más amarillo y este como más melocotón me gusta incluso más que el super glow 2 y de verdad este hace fuera no ha llegado todavía creo que a luz fantástica tampoco está disponible en cool beauty y en en fin lo uní creo pero yo he repuesto el otro día que lo vi aplicado porque en fin lo uní si está registrado tiene opción de elegir dos marcas favoritas y en esas dos marcas siempre te hace un 10% el otro día pedí no me acuerdo que pedido bueno no me acuerdo ya lo voy a enseñar cuando venga y había que rellenar para llegar al gasto de envío gratis digo pido otro pero ya y viene el camino maravilloso también luego más paletas de sombra otra que no esperaba no esperaba que me gustase tantísimo la la rose square de de judas de verdad judas llevaba tiempo que me tenía un poquito que le daba de lado no quería ni ni probar novedades pero cuando vi swatches de esta y cuando vi así maquillaje y demás dije venga vamos a probar vamos a probar vamos a probar que me ha vuelto loca tengo que reconoceros que viéndola así no llama para nada la atención pero de verdad todo lo que hay dentro no hay ni una que vaya floja no hay ni una que vaya floja son todas buenísimas buenísimas una calidad y me ha encantado me ha encantado a ver si saca más más cositas así de este tipo yo creo que la que había antes la mercury retrograde creo que anda por ese rollo pero todavía no me he atrevido a probarla si alguna tenéis las dos decirme si van más o menos de la mano con la calidad más cosas las paletas de de la nexamairi la marca esta es que ha llegado pum como que me ha golpeado la cabeza me tiene me tiene loca compré tres vale las de neutros pero tengo que reconocer que estas dos son las que más me llaman la atención las que más me gusta usar las que más juego dan y con las que más disfruto la otra la uso pero más sosa esta como siempre os digo la de colores básicos para hacer mezcla para usarla así el otro día usé también este de base de un ahumado maravillosísima y mi paleta de fosforito que es que me flipa ahora mismo el morado este lo llevo lo llevo aquí como base y el verde no sé si lo apreciáis pero lo llevo en la línea inferior de pestaña la he usado también como colorete y me encanta me encanta de danesa mairis también donde le he puesto estas dos es que ya os digo que no voy a sacar más de la marca pero todavía sigo probando cosas y la verdad es que siguen llegando pero maravilla de las maravillas estas dos de aquí la lightwork esta es la uno y esta es la tres aunque se llaman igual no tienen nada que ver porque la uno es de iluminadores no digo más ahí la tenéis son seis este es un poquito más oscurete pero este en el verano bien y el resto totalmente ponible efecto de este húmedo metálico maravilloso cantidad por un tubo paleta preciosa de la vida y yo creo que a días de hoy puede ser mi paleta de iluminador favorita y ya aquí la reina de corazones si la de una me gusta esta ya me vuelve loca que ya tenéis también vídeo por ahí con ella la llevo ahora mismo también que lo tenéis en el vídeo anterior y esto lo mismo aquí nos llama mucho la atención pero no os voy a decir más si no habéis visto el vídeo ya veislo que vais a flipar más cosas más paletas otra marca que ha llegado pisando fuerte Ades Cosmetics madre mía yo sabía esto tenía fama de que era muy buena la pigmentación las mates las multicromos pero hasta que no lo probé preciosa esta es la que no me sale nunca decirlo en hidrín fijaos que ahí ya hizo abundan maneras los multicromos y los mates que tenemos ahí son de otro mundo os voy a decir lo mismo no voy a hacer swatches ni nada porque tenéis más atrás el vídeo con ella y cuando pedí esta esta se vino de rebote y vienen dos más de camino esta es Codan que es más chiquita esta de 10 y la otra de 12 y esta también de verdad brutal que también tenéis vídeo con ella por ahí y también si queréis en Instagram tengo un reel con un maquillaje paso a paso con ella son prácticas cómodas compactas dos tres gramos de producto creo que es lo que trae cada godez lo tienen todo todo la única pega que solamente están disponibles en Estados Unidos y hay que usar intermediarios para que lleguen aquí pero cuando llegan madre mía más cositas no es ningún misterio que ya os he enseñado en varios vídeos los labiales de Too Faced que me llegaron por envío de la marca para una promoción que íbamos a hacer y demás si no yo reconozco que no se me hubiera pasado nunca por la cabeza el comprarlo pero en qué en qué momento yo probé esto vale siempre os digo que son los envases son súper bonitos son imantados y el producto es un producto de una calidad brutal os lo enseñé el otro día en el directo son súper pigmentados súper cremosos dejan el labio hidratadísimo y yo creo que a día de hoy son los labiales que más me aguantan en el labio el paso de la hora si visteis el directo si no está por ahí guardado que me puse creo que fue este el que me puse incluso sí y me di una servilleta bebí y se perdía porque sí que transfieren pero se mantenía el labio en perfectas condiciones y ya os digo que ha habido mañanas que me he ido a trabajar que he desayunado que he almorzado que he vuelto tarde y tenía todavía labial muy bien al llegar la noche tanto me ha gustado que yo me he comprado más tonos que había el otro día una promo no sé si estará todavía si está lo dejo en la cajita de información y he cogido dos tonos más Level Up y Rebel os dejo por aquí los swatches para que sufrais un poquito y luego yo creo que ya por último esto también que me ha llamado muchísimo la atención que ha sido el iluminador este húmedo de de Danes Hamairi que lo cogí pensando a ver será muy pegajoso no y es como una pomada una crema transparente que aporta simplemente esos efectos húmedos efectos mojados súper súper bonito al pómulo es un poquito pegajoso vale si vais a llevar pelo suelto o demás o flequillo lo que sea la cara no lo recomiendo porque seguramente se os pegue el pelo pero si os gusta mucho este efecto de vez en cuando recogéis el pelo o tenéis el pelo corto como en mi caso ahora yo os lo podéis poner por kilo y por kilo yo me lo pongo incluso con la mascarilla y no se pierde el efecto ni nada aguanta todo lo que os enseñaron a prueba de mascarilla sin problema y me tiene también encantadita encantadita así que ya está yo creo que ya más o menos lo he enseñado todo eso son así cositas más más novedosas que he ido probando espero que os guste el vídeo y os pondré tengo trabajo e intentaré poneros en la sede todo en la cajita de información vale nada nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado dedito arriba comentario compartir todas las cosas que os digo últimamente y ya está un besito adiós